muy extrema. Pues bien, la cultura anahuaca como la cultura budista, la hindú y otras taoístas, no sé, confucianos, consiguieron resolver esa contradicción. ¿Cómo lo decían? Bueno, los filósofos generalmente escribieron grandes tratados para explicar cómo tú puedes conciliar lo positivo con lo negativo, pero no hace falta grandes tratados, solo tenemos que fijarlos en nosotros mismos. Solo tenemos que ver que haciendo, con la mejor intención, haciendo buenas obras, ya estoy matando microbios, estoy matando animalitos, estoy comiendo plata que son seres vivos, estoy haciendo destrozo y medio, estoy respirando, estoy oxigenando mi célula, estoy matando, estoy ocupando un espacio que necesita otro para sobrevivir. Soy parte del problema, incluso con las mejores intenciones, bien y mal están integrados, solo están separados en la mente. En la realidad, de hecho no existe, existen hechos. Y eso fue lo que vieron los anahuacas. Por eso pusieron un holding en el centro de todo, el hecho de que todo se mueve. Y de que puede pasar de una rama de ese holding a la otra, porque todo se mueve infinitamente y tarde o de pleno todo vuelve a ser lo contrario. Hay que tener cuidado también en evitar pensar en la ideología mesoamericana como una dualidad. El dualismo es propio de religiones o de culturas que no ha logrado conseguir los aspectos polares de nuestra naturaleza. Entonces estas culturas ven el mundo en términos de dos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque desde la visión inferior del dualismo nos puede parecer que la polaridad es dualista. Y de hecho la polaridad no es dualista, es monista. Búscala ordinaria. ¿Ves? No se trata de él es, o meteo él es el señor de la dualidad. No, 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 no es tan sencillo. Que esto no es cristianismo. Esto es tortecayo. ¿Bien? Y aquí todo se reconciliaba en un tercer punto. Ese tercer punto, que es un punto de vista del náhuatl, de las lenguas, era el resultado del disfrazismo. ¿Bien? Cuando decimos tlili-tlapali, en realidad yo no quiero decir rojo, oscuro y luminoso, o negro y rojo. Tlili-tlapali. ¿Conoce ese disfrazismo? Tlili-tlipo. Sino, ¿qué cosa quiero decir? Tlili-tlil-tlipo. Tlili-tlipo. Oscuro, trapali. Coloreado. No iluminado, coloreado. ¿bien? a William entonces vamos a ir a iluminar adelante ponte como sí entonces cuando se compone como disfrazismo ¿qué valor requiere? ¿Clilly significa? exacto no, no Clilly solo cuando se compone como disfrazismo si Clilly está separado quiere decir oscuridad si está dentro de un disfrazismo se acentúa un aspecto de su significado entonces significa negro y Tlapal que quiere decir coloreado pues también se acentúa y significa rojo de modo que la traducción correcta de un disfrazismo no es el significado estricto de cada uno de sus elementos sino el significado relativo relativo esto por ejemplo cuando digo Isli Yolo ¿Yolo? ¿Qué significa? Yolo un corazón pero ¿qué entendía la persona? lo de afuera lo de afuera y lo de afuera así que no hay significado estricto que compone el disfrazismo las palabras de un disfrazismo son todas metáforas de otros significados pero a su vez esos dos significados metafóricos del disfrazismo componen un tercer significado y Tlior quiere decir plaga ser humano tiene que decir que significa que cosa clamatilística el conocimiento entonces estamos viendo los disfrazismos y recuerden que es un recurso de la cultura y no solo de la lengua estamos viendo todo un resumen de la teología y de la evolución y de la filosofía de Don Alena Juan no tiene un tercer concepto de esta tripoca para no ser Don Alena Juan lo puede reducir a través de aquella palabra que les da explicación que les da sentido percepción y además no me acuerdo esto me manchilía el acto de percibir este pero saben que en agua hay tantas palabras para decir percibir pensar o estar conscientes que les voy a traer la lista para salir de duda a ver cuál aplica a cuál porque luego se equivoca uno y le va para otro camino filosofial poligemial si eso es una cosa notable hay lenguas que tienen muy pocas palabras para decir por ejemplo despertar digan un sinónimo de despertar adrenusos adrenusos de despertar en el sentido de despertar conciencia no no si estaba dormido despierta ven hay lenguas que tienen muy pocas palabras para decir despertar hay lenguas que tienen muchas maneras de decir despertar y lo mismo pasa con palabras como conciencia y demás a mi me parece que el número de palabras sobre un tema dado te dice en qué se han estado fijando los usuarios de esa lengua y también te habla del contexto de esa lengua obvio una lengua que sirve malamente para mantener una identidad contra los enemigos y demás no puede dedicarse a inventar palabras finas que están en otra función con esto les digo que la lengua es una función social siempre no podemos abstraer el náhuatl de la función social que cumplía el náhuatl y como cualquier otra lengua de los homélicos alguna cuestión hasta aquí sobre disfrazismo y demás ¿tú cómo te llaman? Carmen ¿le dan la clase? ok este fíjense que disfrazismo perdón disfrazismo también era como habías puesto unas palabras en tu página de 3 simpli estaba simpli y había otras más que simpli tenía dos significados al mismo tiempo también no eso es diaseña ah perdón ok y eso es un recurso de hecho ni siquiera recurso es una característica de palabras no de frases recuerden disfrazismo aunque se llama disfrazismo no se trata de dos frases sino de dos palabras y muy ocasionalmente tres para componer un tercer significado luego es impropio traducir el disfrazismo con arreglo al significado específico de sus términos y mucho menos con arreglo al significado literal siempre hay que como en todo siempre hay que poner el término en contexto para ver qué significa esto se lo recalco porque he leído traducciones del náhuatl sobre todo de tradición que con el afán de ser literales lo cual es muy loable se cae con frecuencia en literalismo y eso ya no es nada loable ya es culto a lo literal los pueblos mesoamericanos como nosotros hoy también usan la metáfora hay un montón de recursos y eso hay que conservarlo al traducir pues bien les decía que el disfrazismo no es inclusivo en náhuatl también se ha encontrado disfrazismo en zapoteca y en maya lo cual significa que de hecho era de todas las lenguas lo que pasa que zapoteca y náhuatl y maya y náhuatl son las que han dejado literaturas por eso pueden comprobar el disfrazismo aparece no solo en el habla aparece también en el arte ustedes seguramente recuerdan un montón de piezas mesoamericanas desde las más tempranas por ejemplo las cinturillas de prácticas femeninas con dos cabezas dos cabezas tres ojos o dos cabezas integradas hasta formar un tercer ojo o imágenes hormecas que literalmente tienen la mitad de una cosa y la mitad de otra etc eso se refiere de una y otra a veces o dos caras apuntando para los lados esta visión polar del significado aparece en el arte no solo el arte aparece en la ciencia en Mesoamérica a un punto se concebía como una intersección no como una abstracción infinitesimal no o no como una adimensionalidad sino como una intersección de dos cosas el punto se resuelve así esto es un punto sin lo demás el punto no tiene existencia en esta visión y eso hizo que se desarrollara una geometría muy particular y una una gráfica también muy especial que hay que tener en cuenta a la hora de decodificar la plática mesoamericana porque si no tienes ese punto estás perdiendo quizá la mitad de los datos que hay ahí en el gráfico pues bien el disfrazismo literario en Nahuatl se puede clasificar en cinco tipos diferentes aquí se lo voy a decir redundante descriptivo metonímico metafórico y dialéctico es el más complejo eso pero bueno así que redundante muy sencillo si ustedes lo conocen bien vamos a empezar por el disfrazismo redundante ¿qué significa esto? se repite una y otra vez se reentera el sentido ya lo recuerdo ¿para qué? este disfrazismo tiene lugar cuando cada uno de los términos significa aproximadamente lo mismo que la totalidad de la frase no estoy diciendo que signifique lo mismo que el otro sino lo mismo que la frase que el resultado podríamos decirle disfrazismo áurico ¿entiendes usted? pues bien por lo tanto cada uno de los elementos de esa frase se confirma entre sí entonces un disfrazismo redundante es cuando cada una de las palabras involucradas confirma la otra sin añadir significado a la expresión sin añadir significado a la expresión ¿qué significa esto? por ejemplo ¿o un Mickey o un Poliwi? ¿o un Mickey o un Poliwi? ¿quién me traduce? Poliwi ya lo estudiamos el otro día Mickey morir o un Mickey o un Poliwi se murió o se perdió en presente impersonal se muere se destruye se pierde se muere se destruye o un Mickey o un Poliwi ¿qué significa esto? pues desaparece se muere se destruye se reitera el significado para darle énfasis bastaría por supuesto por decir o un Mickey pero entonces queda como que trunfo la expresión de la frase para darle más expresión entonces se dice un Mickey o un Poliwi y eso significa que todos los seres vivos mueren eso significa la condición mortal en español traduciría la condición mortal pero el náhuatl no se diría de esa manera tan astrata sino con una conjugación impersonal eso sí pero una conjugación muy física se muere se destruye Poliwi de hecho significa desmenuzarse hasta la nada desintegrarse hasta la nada así destruirse entonces ¿qué significa esto? la condición mortal es una frase teológica es decir cuando el sacerdote en esa época le estaba explicando a la gente el libro agarra ten calma porque finalmente o Mickey o pone lo que haga finalmente se va a destruir era una frase de contenido teológico y el cantón ustedes se dan cuenta que cada uno de estos elementos complementa al otro cada uno de estos elementos y cada uno significa lo que es conjunto ¿ves? claro estamos dándoles diversos atributos matices ¿no? a ese significado total eso también tiene el disfrazismo cada palabra le aplica un matiz específico este pero lo que quería decir la persona que decía ese disfrazismo era que las cosas se mueren este otro disfrazismo bueno tengo que ponerlo por favor maoro matetepo maoro matetepo quiere decir él es tonto él es incapaz él es tonto él es incapaz entonces ¿qué significa? no están diciendo fulano es tonto sino está hablando de una condición de incapacidad condición de incapacidad él es tonto él es incapaz es digamos una característica de lo mismo y ustedes ven que de nuevo tonto incapaz se complementa complemento este tercer disfrazismo redundante monigua monisquetza monigua monisquetza monigua monisquetza significa recuerden que en náhuatl los cuerpos los cuerpos están conjugados automáticamente en tercera persona y que la tercera persona no tiene representación en la conjugación ¿se acuerdan de eso? si digo tlacua ¿qué significa? literalmente el foco siempre es la tercera persona pues bien esto significa literalmente él envía él ordena él envía él ordena quiere decir el mando el gobierno o el gobierno la condición de gobernar